Estamos procediendo a la remodelación de la planta baja del edificio San Miguel, como pueden observar, aunque está llevando su tiempo. Es muchísima la gente, la ciudadanía, que acude a este edificio para realizar distintas gestiones. Y bueno, se puede observar, los certificados expedidos en este año, en este periodo, hasta agosto, ha sido un aumento del 74% de las mismas fechas con respecto al año pasado. Además, en este mismo periodo, la media de registro se ha duplicado también un 30%. El año pasado eran de unos 7.500 y este año ya llevamos unos 9.800. Hay que destacar que de cada 10 operaciones que se hacen, 4 ya son en electrónico. Pero bueno, muchísima la gente que siga acudiendo a este edificio a realizar sus operaciones. A la semana se atienden casi o más de 800 ciudadanos, con lo cual, bueno, pues se hacía necesario hacer estas obras para dar un mejor servicio a la ciudadanía. Se va a remodelar, se van a poner unas pantallas, unos sitios físicos donde la gente pueda sentarse y donde pueda esperar de una forma razonable. Razonable.